Este viernes en la UCA, madres de presos políticos, universitarios y excarcelados realizaron una caminata denominada del silencio en honor a los jóvenes asesinados durante las protestas antiguernamentales. Porque la verdad es que ellos siempre son mandados y ellos van a estar siempre en la calle intimidiendo para que la gente pierda el miedo. Pero nosotros ya lo perdimos, desde que nos matan a nuestros hijos perdimos ya el miedo y es cuando más valor tenemos. Porque la sangre que quedó derramada en las calles inocentemente no es justo lo que nos hayan arrebatado la mitad de nuestra vida. ¡Eso es justicia! ¡Horror y suérea! ¡Eso es libre! ¡Eso es justicia! ¡Eso es justicia! Las madres no se rinden ¡Eso es justicia! Las madres no se rinden ¡Eso es justicia! Las madres no se rinden ¡Eso es justicia! Lamentablemente no podemos ni estar ni en los cementerios porque hoy casualmente fueron familiares a los cementerios y están siendo asediados, pero nosotros como madres no vamos a permitir que nos quiten, que es lo único que podemos estar con nuestros hijos, que nos asesinó el régimen Ortega Murillo desde abril del año pasado y sigue asesinando gente. Pero en este momento lo que hicimos fue una caminata en honor a ellos, en honor a nuestros hijos y a nuestros familiares, porque es lo único que ya nos queda, porque este régimen no quiere reconocer a nuestros asesinados, pero aquí las madres seguimos diciendo presentes y queremos justicia, verdad, reparación y no repetición, y no nos cansaremos hasta agotar todas las vías para que este hombre, el gobierno, nos repare todo el daño que nos hicieron. Invitamos mañana 2 de noviembre a todo el pueblo de Nicaragua, en la Catedral de Managua, vamos a tener una misa conmemorando sus años de aniversario de nuestros hijos. Justicia, 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 justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.